¿Qué pasa con Janina Latorre a Morya? Estás fuera, le dijo Janina Latorre a Morya y ella le respondió de la peor manera. ¿Qué pasa con Janina Latorre? Si bien aún no está nada dicho, hay fuertes rumores que Morya podría participar una vez más como jurado de El Bailán de 2018, aunque hay otras versiones que aseguran que continuará con su programa incorrectas, por América Televisión, y dejará a Marcelo Tinelli. Por supuesto, la rubia hizo sus propias conclusiones al respecto, y no se cayó nada que lo que pensaba, e incluso jubiló a la vedette del ciclo de baile más visto de la televisión argentina. Como era de esperarse, ella le contestó con la artillería más pesada sobre su presunción. La panelista de El Bailán dejó por Twitter un picante mensaje que enfureció a la OAN, Tengo la confirmación del rumor. Estás fuera et al moadilla fin del comunicado. 2018 El año de las jubilaciones al moadilla fin del comunicado, escribió en una serie de tweets que, si bien no dijo a quién iban dirigidos, claramente hablaba de Kazan. Ángel Debrito, compañero de jurado de Moré Conductor de Lam, también le consultó a Janina si esto estaba confirmado y ella aseguró que sí. Entonces apareció la diva y arremetió contra la rubia dejándola muy mal parada, con términos fuertísimos que solo ella puede deslizar con total impunidad. Finalmente, El Bailán dejó un último mensaje en su catarata de tweets y trató de cornuda y mal informada a la torre. La panelista no contestó más, pero no tendrá reparo en hacerlo este lunes en Lam, y seguramente Debrito querrá saber más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!